¡Suscríbete! ¡Sí, sí! ¡Oye! ¡Viva! ¡Tú sabes! ¡Sí, sí! ¡Tú sabes! ¡Oye! ¡Lejaste! ¡Yo, yo soy de Coopi! ¡Yo soy de Coopi! ¡Let's go! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡De Coopi al Vivo! ¡Let's go! ¡Sí, sí, sí! ¡Viva! ¡Vaya, abuela, no, yo, 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 yo! ¡Como psicóloga! ¡Cajaca! ¡Como psicóloga! ¡Turbo! ¡Ey, man! Dime qué tú quieres, pa! ¡Si tú quieres un barrio, pues vamos a montarlo! Yo tengo una gata, ché gata Cuando escucha el ritmo y se pone a bailarlo Y se comporta como una psicóloga ¡Lunática, frenética, psicópata, satánica! ¡Ella le gusta ser una maniática! ¡Pero entre todas esa jefe es mi mejor fanática! ¡Dile! Y se comporta como una psicóloga ¡Lunática, frenética, psicópata, satánica! ¡Ella le gusta ser una maniática! ¡Pero entre todas esa jefe es mi mejor fanática! ¡Tú sabes! ¡Oye! ¡Mami, yo te voy a arrastar! ¡Tá, tá! ¡Y dónde están las mujeres! ¡Mami, yo te voy a arrastar! ¡Como los villanos de película! ¡Como los villanos de película! ¡Por la mamina cabícula! ¡Y deja de llevar! ¡No sé qué es tan lorística! ¡No quiero un cortejeo ni grito de ridiculada! ¡Echa de tu pareja! ¡Y enseguida está loca! ¡Me queda friki inventido! ¡Pero la prefiero sin roca! ¡Y yo no sé! ¡Yo no sé! ¡Y que tú quieres de mí! ¡Y que tengo bien mi trinco! ¡Y en el ritmo y dosis! ¡Ok! ¡Y que eres baby! ¡Ven, hacemos el ritmo! ¡Ya tú sabes baby chula! ¡Que yo soy el mismo! ¡El que te perrea! ¡El que te da castigo! ¡No lo pienses tanto! ¡Dime conmigo! ¡Si tú quieres baby! ¡Ven, hacemos el ritmo! ¡Ya tú sabes baby chula! ¡Que yo soy el mismo! ¡Dime! ¡El que te perrea! ¡El que te da castigo! ¡No lo pienses tanto! ¡Dime conmigo! ¡Y se comporta como una psicóloga! ¡Lunática frenética! ¡Sicópata satánica! ¡Es que le gusta ser una maniática! ¡Pero entre todas esas jefas ¡Mi mejor fanática! ¡Y se comporta! ¡Lunática frenética! ¡Sicópata satánica! ¡Le gusta! ¡La maniática! ¡Pero entre todas esas jefas ¡Mi mejor fanática! ¡Ey! ¡Mucho rap! ¡Mucha, mucha, mucha, mucha caca! ¡Mucho valienteo! ¡Mucho musica! ¡Mucha gata! ¡Vengo pa' acercar! ¡Guárdate! ¡En billetera! ¡Mucha, quilla era! ¡Mucha, mucha fumae! ¡Hey baby chula! ¡Si tú quieres nos matamos! ¡Bien tu roto damos! ¡Nos arrebatamos! ¡Súbeme la abajo! ¡Escuchando buena música! ¡Cámara te ramos! ¡Buena luz usted se luce! ¡Así, así, tú te vas conmigo! ¡Sé que estás loquita, loquita, te sigo! ¡Ven pégate! ¡Tú sabes! ¡Te complaceré! ¡Tú! ¡Tú! ¡Así, así, tú te vas conmigo! ¡Sé que estás loquita, loquita, te sigo! ¡Ven pégate! ¡Ven pégate! ¡Ven pégate! ¡Te complaceré! ¡Ey! ¡Es que se enloquece! ¡Si me nota por el área se le eriza la piel! ¡Ella le encanta! ¡¿Cómo?! ¡Que le abese la boca mientras marruña la piel! ¡Yo le desgarro la ropa! ¡Paso a paso! ¡Mami, tú no te detienes! ¡A ti te gusta así para mí! ¡No hay nadie que te frene! ¡Vuelve loca! ¡Si te beso la boca! ¡¿Cómo?! ¡Dile! ¡Por las condiciones que luego le... ¡Dile! ¡Estís! ¡Fúbrenme riendo! ¡Po a pérdeme riendo! ¡Po a pérdeme riendo! ¡Po a pérdeme riendo! ¡Pero yo quiero terminar tirando! ¡Estoy esperando un momento que tú te decís! ¡Po a cometer en la acto suicida! ¡Po a como psicóloga! ¡Que estamos perreando! ¡Que estamos claros las discotecas también! ¡No somo pequeros! ¡Somos los primeros! ¡Oj! ¡SE comporta como una psicóloga! ¡Somática, frenética, psicópatas satánis! ¡Ella le gusta ser una maniática! Pero que toda esa jefe es mi mejor fanática Y se comporta como una psicóloga Y mática frenética, psicóloga ¡Hey!